Sé que tienes un querer Pero yo sé también que tu vida no llena Sé que al recordar mi amor te causa un gran dolor Te causa una gran pena Pero también sabes tú que ya nunca podrás mirarme frente a frente Sé que bajas la cara cuando alguien te pregunta por mí Y yo sé que callas Ese silencio que tú guardas no lo nieces Porque sabes que el cariño que ahora tienes No lo podrás tú comparar igual al mío nunca jamás Porque tú sabes que ese amor no vale nada Sufre corazón, sufre por tu amor Olvida mi querer porque ya te olvidé Sé que llorarás, que desesperarás Al ver que mi calor nunca tendrás Sé que llorarás, sé que llorarás El último momento que pase contigo Tú pensarás y sufrirás Sé que llorarás, sé que llorarás Ojo por ojo, diente por diente Sé que del fin, ya lo verás Ya lo verás Fin 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 F Fin 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 Gracias por ver el video.